Mató al marido a las 3 de la mañana, vinieron los patrulleros. ¿De qué manera lo mató? Y eso no sabía decirte, me parece que lo envenenó y le empezó a pegar con un martillo, con algo de eso. Le reventó toda la cabeza y está ella detenida en este momento y... Nosotras estamos limpiando el desastre que dejó. Sí, había una diferencia importante entre él y ella. ¿Qué edad tendría? 50 y pico, más o menos, y ella creo que 22, algo así.